¿Qué tal? Video tutorial número 34 del curso de Angular 4 con Laravel 5. Ya hemos desarrollado el código para editar datos en el formulario. Para usar los datos con los valores por defecto que deben mostrarse en los campos, podríamos hacerlo con un código como el que vemos en pantalla. Esto funcionaría, pero no es el modo más práctico de hacerlo, ya que, entre otras cosas, no podríamos usar Angular para controlar totalmente el formulario. Es mejor usar NG Model para enlazar el modelo, que es la imagen, al control del formulario. Para ello tenemos que usar la técnica que se conoce como Two-Way Binding, enlace en dos sentidos. Two-Way Binding es la sincronización total entre el modelo y la View. Cuando los datos en el modelo cambian, la View refleja ese cambio. Y cuando los datos en la View cambian, el modelo es actualizado también. En nuestro caso concreto, creamos un modelo Image y lo enlazamos al formulario. Cuando cambiemos los datos del modelo, el formulario se actualizará inmediatamente. Y cuando modifiquemos el formulario, el modelo Image también será actualizado. Vamos allá, empezamos por abrir el archivo admin-image-edit-component.ts, localizamos el constructor y justo encima añadimos el código para crear una nueva imagen. Desde luego, asegúrate de importar Image dentro de nuestro componente y veamos ahora cómo vamos a asignar los datos de la petición a la imagen que hemos creado. Así que vamos a buscar This Image Service Get Image. Y debajo del log, que de momento vamos a conservarlo, añadimos donde recuperamos la información de todos los campos de nuestra imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es enlazar el modelo imagen al formulario, por tanto a la View. Así que tenemos que editar admin-image-edit-component.html. Le añadimos este código que aquí puedes ver, código bastante largo, pero que si lo observas, es muy similar al de admin-image-create-component.html, que ya vimos. Observa cómo son casi idénticos. El cambio que verás es que aquí estamos utilizando el método UpdateImage en lugar del de CreateImage que utilizábamos en el otro. Lo que nos interesa ahora, observa cualquiera de los inputs para ver el modo en el que enlazamos nuestro modelo imagen al campo Input. Como puedes ver, estamos utilizando una nueva sintaxis, corchetes, paréntesis, que envuelven a ng-model. Lo que significa que estamos utilizando el two-way binding. Al principio del curso utilizamos una sintaxis similar, pero que solo contiene los corchetes. Eso es para crear un enlace en una sola dirección. Puedes ver que hacemos lo mismo en el resto de los campos. Si en el navegador vamos a admin-image-edit pasando una id válida, observa cómo aparece el formulario que recoge la información que tenemos en nuestro modelo. Si cambiamos la id, vemos cómo la información también cambia. En la parte superior aparece el título, que si lo vemos en el código, recuperamos con el uso de image.title. Si editamos el título, en cualquier momento, el que aparece en el formulario automáticamente se actualizará también. Observa cómo, si aquí lleva a cabo cualquier cambio, inmediatamente aparece en el título superior. Pero recuerda que de momento no tenemos el método update-image, así que no podemos actualizar la información en el modelo a partir de la view. Necesitamos crear ese método. Para lo que tenemos que volver a admin-image-edit-component.ts, vamos a situarnos debajo del último método, el método ng-on-destroy. Y añadimos update-image, desde luego para que funcione, vamos a tener que añadir este método, update-image, dentro del service, image-service. Así que dentro del service, abrimos image-service.ts y añadimos este nuevo método, update-image. Como puedes ver, para actualizar la imagen, lo que hacemos es usar http-pad para enviar una petición pad a nuestro backend. De nuevo usamos un observable y observa aquí, en este pequeño truco, de qué modo tan sencillo, podemos indicar la URL del backend. De este modo recuperará en cada caso la ID que le indiquemos. Si volvemos al formulario y llevamos a cabo cambios en cualquiera de los campos y pulsamos en el botón actualizar, podemos ver en la consola como aparece el nuevo título y como aparece el mensaje que indicamos en el log. Desde luego esto tenemos que mejorarlo para que aparezca mensaje cuando se actualiza o si tuviera error. Pero de momento, si vamos a la lista de imágenes, observa como aparece el nuevo título que hemos modificado en la que tiene el ID 3. Cambio que también se refleja ya en nuestra galería.